La Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero registró durante 2019 más de 12.000 visitas de turistas nacionales y extranjeros. Así lo informó el director de arte taurino del municipio de Tlaxcala, Uriel Moreno. A partir del 2017, en marzo, que se le dio apertura a la dirección, tuvimos un aproximado de 7.000 visitantes. Después, en el 2018, fueron 9.000 y en el 2019, fueron cerca de 12.000, un poco más de 12.000. Ahorita, en lo que llevamos del año, tenemos cerca de 2.200, 2.300 visitantes y el proyecto es en que vamos a llegar a un poco más de 15.000 en este año. Ha incrementado cada año y yo creo que ha dado muy buenos números esta dirección. Aclaró que estas cifras son únicamente de las personas que se registran en el libro de visitas, representadas solo por el 60% de las personas que diariamente visitan este espacio debido a su belleza arquitectónica, cultural e histórica. Destacó que el toro al centro del ruedo se ha convertido en la foto obligada para los turistas. El tema de darle un punto turístico con este toro tan particular, esta foto ha sido como el he visitado Tlaxcala y tienes que tomar la foto del campanario junto con el toro, todo va de la mano. Tiene mucho turismo y que no todo es taurino y al final se les hace un recorrido, se les habla un poco de la historia de Tlaxcala, lo importante que ha sido históricamente el lugar en el que vivimos. El también matador de toros, el Zapata, resaltó que este espacio no solo ha sido escenario para la fiesta brava, sino también para eventos culturales, dejando un importante derrame económico para prestadores de servicios turísticos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.